Quiero partir por agradecer a mi familia, a mis hijos, a mis nietas, la verdad es que he visto poco y nada, a Cristian que nos ha separado un segundo de este esfuerzo, de verdad un millón de gracias, porque esto no es fácil y todos los que están acá, todos los que han emprendido en algún minuto una candidatura saben lo duro y difícil que es, así que para ellos, para todos los hijos e hijas, padres, maridos, esposas, compañeros, de todos los que están acá, muchas, muchas gracias, porque sin ustedes esto no hubiese sido posible. Quiero en segundo lugar agradecer a mi segunda familia, a mi partido, mi partido desde los 14 años, mi partido que está acá en una parte y una porción, pero que está a lo largo y ancho del país, probablemente siguiendo esta transmisión por las redes y por los medios de comunicación. De verdad, un tremendo equipo, de norte a sur. No voy a nombrar a cada uno de los que ha sido parte en cada una de las regiones de este esfuerzo, porque seguro se me olvidaría algún nombre y estaríamos toda la noche tratando de recordarlos. Ha sido una tremenda, tremenda travesía. Y quiero agradecerles porque sin ustedes esto no hubiese sido posible. Hemos recorrido 12 de las 16 regiones. No hemos subido aviones, autos, nos vamos a subir a botes, lanchas, trenes y a lo que sea necesario para recorrer cada rincón de nuestro país. Porque nunca más sin las regiones. Lo dijimos, lo dijimos y lo vuelvo a decir fuerte y claro, nunca más sin las regiones. El país es uno solo y requiere, como ha dicho el presidente del partido, que hagamos la revolución en dignidad, para que siempre, en nuestra acción y en nuestro trabajo, hombres y mujeres estén presentes. Gracias por todo el esfuerzo. Y junto con agradecer a ese equipo, quiero agradecer al equipo de Alberto Undurraga. De verdad, ha sido una batalla justa. Ha sido una disputa fraterna. Y no es fácil, en los tiempos que corren, hacer algo así. Por lo tanto, al líder del equipo de Alberto, felicitaciones y un millón de gracias. Creo que eso abre el camino de una nueva forma de hacer política hacia adelante. Hoy día hemos obtenido un resultado. Y yo agradezco. Agradezco de verdad a los más de 15.000 adherentes, militantes, votantes de esta candidatura. Pero quiero pedirles a los más de 27.500 hombres y mujeres que votaron el día de hoy, que se sumen a este gran desafío. Tenemos todo, tenemos todo para llegar a la moneda. Y solo nos falta ponernos en marcha, sumando voluntades, sumando voluntades y haciendo de este espacio el inicio de un espacio para construir en el próximo debate electoral que viene antes del 4 de julio, donde yo espero, al igual como lo decía Fouad y Alberto, que tengamos una definición de una unidad constituyente que nos permita levantar la carta presidencial a la moneda, tenemos antes que eso un tremendo desafío este año. El 11 de abril empezamos a reconquistar el territorio, no solo con los alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, gobernadoras y gobernadores a lo largo del país, sino que también con hombres y mujeres que van a escribir la nueva constitución. Y creo que es fundamental entender que ese nuevo relato lo tenemos que hacer entre todos y entre todos. Y que necesitamos sumar voluntades. Y yo por eso me alegro de escuchar a Alberto. Y quiero decirle a Alberto que a partir de mañana espero que se sume a este desafío en un lugar importante, en el comando, para llegar a la presidencia, pero por sobre todo para construir el equipo que va a liderar la campaña municipal de gobernadores y de constituyentes de la democracia cristiana. Yo creo en el poder transformador de las ideas, pero por sobre todo creo en la voluntad de hombres y mujeres cuando nos ponemos de acuerdo. Esta ha sido una campaña impresionante. Y quiero agradecer a todos aquellos que me recibieron en sus casas, a los que me dieron alojamiento. Quiero agradecer a hombres y mujeres que nos recibieron en las caletas de pescadores, en los talleres, en las juntas de vecinos, en los recorridos por plazas y ciudades. Creo de verdad que así como en el pasado, Freymontalba, Elwin, hombres y mujeres como Manuel, como María, como Radomiro, hicieron de la política un lugar privilegiado para buenas y muchas razones. Que decían que eran las personas las que tenían que mover nuestra acción hoy día. Con mayor razón debemos hacerlo. En este patio de nuestro partido, presidente, Alberto, queridas y queridos camaradas, habemos muchos y muchas que hemos sido a lo largo de nuestra historia valdecistas, delguinistas, freístas, tomichistas. Y sin lugar a duda también hemos sido laguistas, freístas y bacheletistas. Porque hemos puesto en el corazón del trabajo a las personas. Y yo espero que a partir de mañana empecemos un camino en el que la revolución en la libertad de Freymontalba se transforme en esta revolución de la dignidad que haga que hombres y mujeres, niños, niñas, adultos mayores, sean parte de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Yo creo en un país distinto. Creo en un país en que pueda haber equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad. Entre el crecimiento y lo sustentable. Creo un país en que hombres y mujeres se encuentran y no es una lucha entre unos y otros. Creo en un país en que los que estamos en la política debemos trabajar por aquellos hombres y mujeres que decimos representar. Yo creo que otro Chile es posible y sé que tenemos las mejores y los mejores para abordar el desafío que viene hacia adelante. Desde el Maule, y esas son las cosas que de repente nos violentan a los que somos de regiones, me demoré muchas horas en llegar acá. Y yo sé que estaba nervioso. Y sé que no lo podíamos hacer allá porque íbamos a tener que trasladar a muchos hacia allá. Pero creo que las regiones, que hombres y mujeres del territorio merecen una oportunidad para que juntos, todos juntos, hagamos de nuestro país un país donde todas y cada uno se sientan privilegiados independientes de donde hayan nacido. De verdad, un millón, un millón, un millón de gracias. Sé que vamos a avanzar y que lo vamos a hacer todos juntos y sé que este resultado solo es un pequeño, un pequeño, una pequeña muestra de lo que viene hacia adelante. Es solo un paso. Es muchos pasos que tenemos hacia adelante y que juntos, todos, vamos a saber sortear. Un millón, un millón de gracias. 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 Gracias.